El profeta se fornicó a su madre. Alguien que se esté quedando calvo, tiene que ser. Carola, no serás tu hijo del profeta, ¿no? Yo qué voy a hacer, pero yo soy mi equipo. Y soy pagano. Ya, pero el profeta tiene así como pelo de Ragnar, eh. Cuidao. Sí, sí, sí. Es cierto. A mí no me miréis. Mis genes son nórdicos, escandinavos. Se pone nervioso, eh. Uy, uy, uy. Está tartabudeando. ¡Es el hijo del profeta! ¡A por el brujo! ¡Matadlo! ¡A por el brujo! ¡A por el brujo! ¡A por el brujo! ¡Estáis equivocados! ¡No soy yo! ¡Matad al brujo! ¡No caigáis esos mentiros! ¡Va, me matáis a mí! ¡Me matáis a mí! ¡Te esclipollas, coño! ¡Centraos, hostia! ¡Que no soy yo, coño! ¡Que no soy yo! ¡Para, para, para! ¡Es lo que quiere el profeta! ¡Que nos divinamos! ¡Para! ¡El profeta quiere llegar a...